vale pues esto ya debería estar haber que todos se ve y se oye tu 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 hay en este a ver vale creo de ahí a ver Y pues hala, vamos a jugar un simulador de simular que reforma un ordenador, a ver que tal. Espero que se oiga bien la música, bueno, la música del juego y no haya mucho desvario con el micrófono, que esté todo bien. Vale, pues nada, va todo bien. Perfecto. A ver cómo va la cosa esta. A ver, supongo que esto se ha dado típico. E-mail. E-mail. Ah, hay que darle el error. Perfecto. Ya empezamos a endeudar. ¡Hola Team! Creo que podrías ayudarme. Vale. A ver, vamos a analizar unos virus estos. A ver. Aja. Y esto lo pongo aquí. Hay que conectar los cables. A ver. Pero, ¿cómo puedo mover...? Ah, perfecto. Vale, pues esto aquí. Esto aquí. Esto aquí. Y esto, pues aquí. No sé. No sé. No sé. No. Hala. Perfecto. Vamos, vamos, vamos. A ver. No, 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 no. Espera. Vamos. Encender. Ojo al ventilador ese. Se mueve toda la física en este juego. Instala el escaneador de vídeo. A ver. Voy a bajar un poco la música. Instalando ahí. Esto loco. A ver. Virus Scanner. Instalando. Esto. Ojo. Hay que reiniciar también. Madre mía. Si no. La velocidad aquí. Todo potente. A ver. Estar no sé qué. No, estar Scanner. Perfecto. Los buenos virus. De modo, ahora habrá que eliminar el... El... El dicho este. Como buen informático. A ver. Dejadme hacer el ordenador. Vale, espera. Esto habrá que apagarlo. Vale. Joder, qué velocidad de... Apagado. A ver. De modo, ahora habrá que ir otro centre. Pero... Hacen remove. Esto por aquí. 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 Vale. Esto hay que dejarlo, supongo, así. Vale. Ahora ya tengo 85€. Perfecto. Hala. Ahora hay uno nuevo. Hemos visto... Ahora voy a estar no sé, ¿no? A ver. Bueno, dice que muchas gracias. Y que va perfecto. Ahora te has enseñado con problemas de virus. Tres para acá. A este le pasa. Tres para acá. A ti qué te pasa. Tres para acá. Venga. Vamos aquí. Hostia. ¿Dónde están los ordenadores? Pero si no se había aceptado. En tránsito. ¿Cómo que en tránsito? Esto parece... Anda. Anda. Mejor. Bueno, pues supongo que ya sabrá que ir con más de las cosas. Una nueva de 70€ o mejor. A ver. Este quiere como malos virus. Y este quiere un... SATA. De 500GB. A ver. ala y esta que decía que quería el lobo este a ver una 970 970 970 o mejor o mejor vamos a estar aquí se me está bien tú no sé qué comprar hostia y no sé qué he pagado ala no me ha pasado nada supongo qué bueno no sé lo que he hecho esperar otro email de qué esto es al tránsito no va a hacer nada pero ahora que mañana me llegan los ordenadores al finalizar día que quieres que te diga perfecto para el músico te va a ir así a ver hostia que es esto tío este señor es un poco cerdo sabes me recuerda al ordenador de mi gran amigo josea cuando lo iba a limpiar a ver hay que hacerlo de instalar un mejor de aire pero esto no es no sé qué estoy haciendo pero se está limpiando ajá sí 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 por aquí un poquito por acá un poquito de limpieza por aquí ajá no sé qué estoy haciendo pero se está limpiando perfecto voy a ver a quitar los filtros lo he supuesto muy mal ah no ya está limpio perfecto instalar vale esto creo que iba aquí a ver vale esto iba aquí vale entonces este tío que quiere podemos pedir vale este cambo os vamos a aguantar los cables a ver esto aquí esto aquí esto cago en su puta madre no sé joder ahora perfecto voy a enchufarlo qué había que hacer 3p to power button ah vale vamos lo de antes muy bien increíble aportación increíble aportaciones de una persona que no conecta a un usb Vamos para allá ¿Alguien instale la cosa esta? Sí, vamos a re-iniciar Uy, otro señor con mucho borne infectado Perfecto Remove Iniciamos Y apagamos Subdown Vale pues Esto ya está Está limpísimo No Ay, Dios Perfecto Ese part Creo que la música del juego es la misma A ver Este que está hecho voy a dejarlo aquí A ver Instalmode... Ajá Vale ¿What? ¿What? ¿A muy bien? ¿Aro? Si esto funciona así ¿Todo la puta vida? Ay, espera Ay, cago en la... ¿Esto qué es? Vale, perfecto ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ah, vale La coge directamente Perfecto Bueno pues... No A ver... Instalar ¿Memoria? No Estoraje Y ya está, ¿no? A ver... Instalar... No, cables Por aquí Por aquí Por aquí Joder Qué puta agonía De verdad ¿Y hay algo? ¿Dónde? 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 ¿Dónde está? Voy a ir, ¿no? No sé cómo mirar eso Pero bueno A ver... No, 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 no 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 A ver... A ver... ¿Lifón de dedo? Lo deje en la puerta, supongo Perfecto Y ahora este A ver... Debo reemplazar la gráfica Vale Ya está Increíble ¡Hostia! Me lo he chopado Verdad Ya está 93 Y me ha gustado Vaya puta estafa Vaya puñetera estafa O sea, me ha gustado Así 400 No sé cuánto me ha gustado Ahora lo miro No Creo que eran 200 y pico por ahí A ver 280 milagros Madre mía Está nueva Pero ya está Esto funciona Está perfecto Vale Vamos a por culo los cables Instalar A ver Para hacerse con algo Y ahí ya está, ¿no? Voala Todo hecho ¿Dónde está el email? A ver Collect 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 Y collect A ver Subido el nivel Perfecto Tengo más Venga, ahora Ya no está mal Aceptar A ver Inplace Vale Vengo a comprar Un air cooler Claro Si lo subimos mal No voy a comprar nada Jeje Oye Vamos A ver El cooler Lo que me parece es eso Supongo Será El disipador No sé Ya lo veré Mañana Bueno, mañana Digo A ver Cuando Tengo A ver A ver Vale Perfecto Y yo puedo hacer con el email Es algo que no ¿Sabes? Tengo Habilidades Tab Q E 1, 2, 3 Tengo que hacer con el inventario Tengo que hacer con el inventario Tengo que hacer con el inventario 欸 Oye Si no Madre mía Estaba aquí estornando Estoy constipado Tío que cojones Puedo hacer con esto Supongo que cuando acabe el día Si me la de la experiencia Esto coño ah hostia que es un zulo claro esto que es que puede contratar a más gente no se no he ganado mierda soy gilipollas tío le da sin querer pero esto de no deseamos que va a ser hijo ah que se puede romper tu propio ordenador increíble aportaciones bueno a ver finalizar día go to work a ver me estaban diciendo que esto lo hicieran ya a ver así que vamos a verlo con esto obviamente le vamos a cobrar un poquito extra ya que quiere que lo tenga ya a ver espérate tú que no lo he enchufado sabes hago la hostia coño ha cambiado el la pelea del usb me cago en mi puta estampa volumen 2 la película a ver hay escritorio más guay la verdad a ver escaneamos madre mía la gente es que yo no sé como la gente se puede infectar a ver está abriendo una cosa vale esto ya está entonces ahora borramos el programa como antes hay y me ha apagado a ver remove esto es mío esto también es mío todo es mío vale pues esto ya está a ver vamos a ver esto hostia vaya es una caja más gaming no soy yo ah no es de Cooler Master que guapa actualiza 16 de ram bueno yo lo intento ah el air cooler es esto el disipador pero porque no me salía esto de cuánto es 2 gigas ay pues tendré que ir a comprar no lo puedo dejar por aquí es que reemplaza es que reemplaza hostia un pezor rosado o es morado o es un poquito hostia lo que sí que es que está más guarro vale 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 un poquito aquí de limpieza eso creo que está sucio a ver vale perfecto tengo que limpiar uy tengo que limpiar tengo que cambiar esto no vale esto es como Cooling ah vale esto está en Cooling vale entonces necesitamos es que lo he apagado soy que voy a a ver Cooling vale igual usa Thermal 100 10 euros que caro vale y ahora la RAM la RAM voy a poner aquí 16 no sale 16 a ver creo que eran me voy si son todos de R4 vale y la que tengo en el inventario pero quiere cualquiera espera vamos a poner el correo si parece que cualquiera pues le pongo 2 de 8 vamos a ponerle XL que es más cara ¿sabes? o le voy a poner o quiere ARAM es que no lo sé es que si quiere 16 con esto no cabe o si si tengo que poner los 4 es que esto no gracias no algún año de tu vida a ver esto no funcionaba así sí mañana vamos a acabar el trabajo este y mañana volvemos ending go to work perfecto vale el problema de esto era que no iba el disipador vale ahí está ahora que poner pasta térmica luego disipador muy bien cables ahora vale si le he puesto pasta térmica no me jodas tío me cago en mi puta estampa hostia espérate que no tengo ahora a ver si claro como lo he quitado pues se ha quitado me cago en la puta que si ya sé que falta un puto cadáver no es malo que lo digas esto va de aquí a aquí ya va ahora conectarlo caja incompleta no no me jodas hostia en serio caja incompleta no me lo creo es lo osola no va a estar y funciona a ver instalar este lo dejamos de aquí y este lo cogemos y lo hacemos un momento, a ver, partes perdidas, ostia en serio, espera, 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 no me jodas que, bueno, a ver, uno por aquí, otro por aquí, otro por aquí, y otro por aquí, esto, vale, si se pone solo con la vida real vale pues esto lo vendo pongo esto lo vendo y poco mas a ver que falta probarlo basta voy a apretarlo ahí que raro bueno pues esto lo dejamos aquí esto lo tenemos instalse no me va a coger esto repara la placa base me cago en la hostia la placa base que sabes hay uno decide ser urgente a ver este que no hemos hecho todavía esta placa esta esta placa esta cosa esta muy esta caja me cago en la hostia todo lo que tengo que gritar chaval bueno vamos a empezar a ver esto tendré que gritar seguramente a quitar esto esto voy a quitar todo un poco a que tal la fuente me molesta pero cuantos tornillos tiene esto no se va a dar fuera esto hay que abrirlo fuera 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 madre mía la placa es la placa base va a ver vale e instalar que le pasa a la plaga base es que pone que hay que repararla pero reparar o reemplazar ah reemplazar vale 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 ese gilipollas no se leer no olvidemos ah no hostia y ahora cuáles ah son todos la misma supongo habrá que ponerle no a ver inventario la mt la la voy a comprar lo que es bien el juego lo que quieras osea que hay que pillar más partes si esto vamos a dejarlo aquí a ver chujas le pasa esto no se que es eso ahora mismo bien lo ha abierto al revés no espera este ordenador está al revés coño el sean vale la fuente a ver esto por aquí y esto por ahí no puedo quitarlo todavía porque a ver un cable puedo este cable vaya pues no era ese cable este cable no a ver a ver esperate tú si dale al botón de encendido que igual se enciende a ver a ver como puedo llegar hasta ahí tío le meto zoom vale vale perfecto 3 de mar 3 de mar ah vale será un este ¿cuánto necesito? 600 o mejor a ver power supply 600 o mejor pues solo hay 600 ah y ahí hay el carro vale pues lo dejamos por aquí y ahora este a ver vale falla la o sea no tiene pasta térmica y la abierta al revés otra vez a ver o perfecto perfecto otra vez se me ha olvidado voy a tener el USB ¿quieres meter USB? USB ¿por qué no puedo meter el USB? ¿por qué no puedo meter el USB? se me ha bogeado, tío a ver, tengo que comprar un USB nuevo ¿por qué no? no 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 super raro no puedo meter el USB nada, tío no me deja a ver si me deja ahora ahora, tío no me deja vale 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos a probarte! este a ver bueno igual esto es un poco ¿sabes? guarrada pero oye no no la tengo no 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 me va a dejar ¿verdad? o la vendí la vendí creo bueno pues vamos a tirar de 2 gigas y ya está estoraje me morí ya está lo único que podemos hacer pasar el día ven de ahí bien ha llegado a esta ay dios ay dios que esto no se lo puso ay dios lo siento y esto que le pasa ah bueno esto creo que lo puedo usar espera si no si voy eh a ver si me deja el juego ponerlo en lugar vale vale voy a meter los cables de los cojones otra vez los cables por aquí ahora me tengo que hacer los USB y enchufamos y enchufamos ah no 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 si la parte esa del este que le quita la fuente ah pues mira espera espera ¿por qué está instalado el email aquí? ¿me lo pedía? no ¿verdad? ¿eh? no quiero ver lo que pasa no me voy a instalar el email ahora pagao otro test de estos ay dios mío ran al otro creo que ni se lo he quitado pues no bueno yo me acuerdo pues yo que sé vámonos al siguiente autoboard por fin me ha llegado las piezas de mierda esto me ha quitado ya a ver vamos a quitar aquí cosas instalas sin querer hacemos dando esto en esto vamos a ver a ver hostia what queréis estar por ahí es que justo he tabulado hostia es que no me sale el chat perdona no se si va mucho aquí ha limado la que he liado lo siento ah bueno bueno acabo de llegar ah bueno bueno estoy aquí jugando un simulador de montar cosas claro aquí no se que me va a hacer ah vale ojo eh supongo que no he visto la que li hostia espera y saco el pen de si no si claro como si no montara ya ordenador y suficientemente por semana pues ahora en casa también en forma de videojuego pero oye 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 que hay que hacer muchas cosas eh pero si tiene razón ojalá fuera así de fácil herramientas que dice de sin cables por ah bueno eso si pero si que hay que conectarlos eh mira a ver que dice pero si lo tengo puesto si está puesto el disipador que dices yo que sé lo que tenía el cliente te he metido si ya lo sé yo he flipado sabes no perdona este juego sería perfecto pasando para timarte si mira yo lo he hecho aquí en un simulador ya verás que guay no sé qué partes ah no si es que si no pongo la RAM como va a ir esto si es que yo también que si que si ya ya si si yo tengo el título tranquila esto va si esto va aquí a ver está estudiando para esto me deja un cable verdad creo que creo que me deja un cable vale no porque me ponga el aviso hostia que cable me ha dejado ah mira uno que va aquí claro claro el de encendido si es que ay decía yo no no me deja el cable de encendido sin poner vaya el menos importante a ver esto ya está ¿no? creo ¿este estaba? si y este también bueno bueno ojo ojo hasta el ordenador bueno espera que por aquí la cámara explota ¿vale? pero por aquí no a ver la plaga uy la plaga va a ser la ¿qué? ¿dónde está? aquí a ver ya 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 se faltan cables no hace falta melodía juego lo sé cojones estoy conectando la verdad el disco el disco esas mierdas hay mierda acabo la hostia me encanta me encanta este juego lo gracioso porque es que no es conectarse el PC directamente lo arrancan ¿sabes? eso no es nada vale tengo que meter un USB aquí joder que le da escape y se ha quitado que no hay que dejarlo ¿o no? el 3 smacker este joder tío esto es una puñetera mira 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 esos 15 FPS por favor bueno esto hay que dejarlo aquí yo me voy para mi casa bueno espera tengo otra idea a ver voy a quitarme estos de encima a ver si me digan más y ahora si este juego es realista si mira hay marcas y todo de gráficas MSI AMD y todo igual que los procesadores cuanto más subas de nivel más desbloqueas que o en Espera, que he desmontado una cosa y no sé dónde va Ah, vale, va aquí No sé ni qué cojones es Ah, vale, que estaba puesto el disco duro sin Sin el soporte, perfecto Muy bien todo Madre mía Tendría que limpiar un poco el correo Es suyo de nivel A ver, que he desbloqueado ¿Ves? Ah, me dio Ryzen y todos esos Ha de comprar programas también A ver, tienda del... ¿Ha hecho el build real? No sé qué A ver esto Nice Yo estoy aquí Yo no sé si cambiar de juego o no Bueno, seguramente sí Joder, tío Puto disipado de los cojones A ver, ahora lo pongo a mí A ver Ya, quiero ver cuánto Vale, tengo que comprar una... De dos Una mortíor y restas... Tornilleras Tornilleras A ver... A ver... A ver... Bajo... Joder, ya me está trolleando el puto juego. No, 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 no. Hostia, Chris mire un momento el juego! Por favor, tienes que mirarlo! ¡Es buenisimo! Si me estás escuchando tienes que verlo. EUROTRACK SIMULATOR 2 para hacer un TEX WHAT THE FUCK No está el de Maydena, el de Maso, ¿no? No, pero el GTA V sí ¡El Minecraft! ¡PROBAO EL MINECRAD! ¡SI VA EL MINECRAD! ¡Me cago en la puta! ¿Qué tengo que correr? ¡Ay, pero este no era! ¡Joder, me he equivocado! Sí, están todos los juegos así famosetes Si, me he equivocado de programa Tengo que hacer un 3D más de estos 3D más de estos Vaya Vaya Pues me he arruinado un poquito Vale, pues me he arruinado un poquito La verdad Espero que pueda seguir comprando cosas A ver O sea, me van a dar un PC Para ver si puede jugar un juego What the fuck Lo que pasa esto Vale, es verdad Just whore Y si, no está Lo que IT'S Suerte He lotto las pollas No, no ye No, no, pero hay un grupo D 당gú Ya la vuelta day Eso es Total Y me vuelvo a... Hostia que no me cogí el peli A ver el peli A ver, que juego era ¿Y ahora qué hago? El PC puede jugar Se agregar o hacerlo Quiero cambiarlo Supongo ¿Pero que coge una expedida esto? Me he visto una 9.80 Vale 9.80 Este ya ha acabado Sí A ver, voy a acabar de montar esto ¿Pero que coge una expedida esto? Vale, bueno Se ha ido a coger dos discos de un tera No grabo Ah, pues sí, sí Bien, ahora solo tengo el banco Mil pavos Estoy en la mismísima ruina No pasa nada ¿Sabes? Bueno Todos son mil epudas, no pasa nada billetes sabes? me cago la hostia hay, nueva tornilla cables ahora, ya está aprobado ojo eh, voy a intentar quitarle una gráfica enchufada, vamos a ver que pasa esto no hay que perderselo a ver vamos a ver si puedes morir entrecutado ah, vale, no, se apaga el pc vaya chusta que, que, que decepción hostia no jodas que no cabe ah no, que tengo que quitar otro slot de estos como que lo quitamos esto por aquí esto no mueve a ningún lado como que la fuente del poder, WTF por cierto, muy buenas OSSO al stream estoy aquí que no conecta un cable otra vez o no va o es que no conecta la alimentación todo puede ser pero bueno ahora sí a ver el fuego este de mierda como se llama esto ya está perfecto una número 80 fuerte bienvenido que no se jose al stream pero conecta los cables tienes que conectar los cables si no no funciona esto ves por ejemplo aquí me deja unos cables sin poner ton guapos estos no estos los cables que lo vio que lo vio viejo bueno no 80 y conectarlos con los cables de toda la vida o de toda la vida de el fuego como quede así y esto porque no se enchufa ah vale vale que se con fin es ló vamos a pagar la deuda esta porque si no si tengo que ir con estoy en la mismisima mierda voy a pagar la renta aquí ¿sabes? GL GL chaval esta es la mismisima pobreza absoluta a ver esta también hay que hacer lo mismo bueno ¿sabes? ¿sabes? Gracias por ver el video. 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 Vale, actualizo la CPU, pero ¿cuál de poco? Vale, vale. Vale, vale. Pues este... Vale, a ver, a ver qué quito el disco. La gráfica... A ver dónde lleva esto el disco duro... ¿Por qué no lo estoy viendo? Creo que es esto. Sí. Vale, vale. 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 pero no se que pone... ostras y que grafica tenia esto que era esta y no lo pone la que tengo a... lo propio ah si se lo puedo poner pues es lo que me ahorro vale a ver ahora hago el pedido he visto que le faltaba ah si la cpu espera voy a cavar este perfecto me estoy viniendo en la suma bancarrota a ver a ver que lista el disco dura este no se 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 la es que es voy a limpiar la anti que la rimborder ahora he estado aquí ¿Qué es lo que hay? Vale Estoy amalado, que guay El USB, tío Siempre se me olvida el puyete del USB No, 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 no Espérame, porque igual Está por otro lado A ver Joder Tengo un... Tengo este escuro No, no, no fuera Creo que es el mismo que le he quitado No, no fuera, verdad No, no fuera Vale, pues ¿Qué le voy a hacer? Desplaza el disco duro Pero es que me pone cual Vale Vale, pero Lo pone cual ¿Qué quiere que le pongo un SATA? Yo que sé Un SSD Supongo O le pongo otro igual Si le pongo hasta de 140 Ya no Hostia, eres a 5 días No, tío Qué liada No, no fuera No, no fuera No, tengo otro ordenador por aquí para devolver A ver que hora es, las 12 y media A ver que hay un par de cosas Porque no se que hacer, porque seguir jugando a este juego ya es un poco... A ver, cae por aquí ¿Cree que estas por ahí? Estas ahí chinofarmeando lo que no esta escrito ¡Ostras, feca! Ostras, que no he guardado todavía Ah, vale, auto guardado, que no es mal Voy a echarme un par de partidas al DVD De asesino, a ver qué tal A ver, ahora mismo no voy a estar diciendo nada No sé, lo entiendo Oso, gracias por el follow y... Bueno, pues si tienes que ir, ya nos veremos en otra ocasión Yo hago stream a veces, así que... A ver si nos vemos Ahora me tengo vives Han venido aquí Oye, esto como se monta, tío Tú que eres informático He echado un par de partidas Como asesino, gris, por si quieres Que te enseñe ahí un poquito Arriba me empecé Aló, aló Ándamelo, yo Ándamelo Y yo te lo arreglo Ahora, que igual le falta una pieza Puede ser ¿Sabes? Yo no prometo nada A ver si caga el juego este Los cojones El campeo es la salida La muerte no Pero el campeo... El campeo sí que es la salida A toda la solución A todos los problemas Venga, Cris, va Como eres tú ¿Qué quieres que juegue? Espera, que cargue Mira, tengo dos estos Menos al tonto la campana Bueno, creo que tengo Una misión con la manta Bueno, mira Si dije ese El El de la campana Bueno, bueno Aquí te espero Si... A ver, bueno Pues le doy con Mayos Mientras Le voy a hacerle prestigio al 3 Así que... No sé Yo tengo perdos, gente No lo que me gustaría Hostia Hostia, no cambia ni el juego Ni el título Me cago en la puta A ver... Si, ¿no? En serio Hostia Puedes pasarle los vídeos Porque... Está grabado, ¿sabes? Que falla más que una copeta feria Bueno, como te iba diciendo Que... Que asesino que voy a jugar Que jugara Vamos a poner Colgando jamones Vamos a jugar el DVD Actualizar Ya está Ay, mía Me hace jugar con el Mayos Que es un poco truño Ay Que... Como que abandonas A ver Que cojones me pongo Si vas a ver la partida Yo esto Me lo pongo ¿Qué me dices? ¿Lo ves o no lo ves? Claro que tendría que ponerme Esto ¿Qué dices? ¿Me lo pongo o no? Bueno, primero tienes que salir gente Eh... El insta... Memento Con Mayos Al nivel 3 O sea, la tumba de Judith Más el infinito al 3 Perfecto Vale Déjame la partida, eh No tengo luz extinta Por aquí Hostia, pero el 1, tío No me convence mucho Pero Esto no lo quiero Voy a ponerme Esto Estoy buscando aquí gente que no tenga bloqueada A ver Hay dos perfiles privados Y dos personas con 14 horas No está mal Igual sale bien O igual soy un desgraciado Y me salen una puta mierda Pero no llevo ruina Porque Oja, es que ruina alguno Es una puñetera mierda Pero bueno A ver si con luz extinta Pues que mierda Uy, lo de la gráfica O la de la placa base Pero a ellos no se les explica Ni nada Es que es muy raro A ver si vas a tener un componente En el PC Que te haga un juego y botella Pero no creo No sé Hostia, tío ¿Eso es una puta granja? Me cago en la hostia Oh Se me ha un horido A ver, ¿por aquí hay alguien? Mira, ahí está Se ha herido Hola Te estoy observando Mierda Si, está bien por aquí What the fuck Es que con la tabla Con la lápida esta Vamos al motor Es que voy lentísimo Es que voy lentísimo Pero la gente, tío No jodas Desaparece Puta mierda Me va a pagar Macho Nada Vamos a este motor Que hay gente Ah, bueno Estoy aquí haciendo El gilipollas ¿Sabes? Marcas aquí A donde Vale Buah Es que Vaya mierda De mapa He ido a encontrar la obsesión Para que me cargas Pero es que No hay nadie ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Mala suerte Macho No hay cojones Esta puta obsesión Están aquí No pasa Están el motor de aquí Esa es la obsesión Por favor Esa es la obsesión Sí Vale Vale La dejamos escapar Vale Una ficha Vale La dejamos escapar Otra vez Ya le voy a descargar Vale Ya le voy a descargar A ver Es que la mentió Puta mierda No pa No tengo Ola es que el juego Está muy Puto sida Está rompiendo gancho Pero lo tengo Es que mira Vamos 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 Hay que quedar Un poquito Solo Me toca Esta puta mierda Que me ha partido Estaba aquí Hola Nada Ah Me queda Nada Para subir Al 3 Pero tío Es que ¿Dónde está la gente? Estos cuatro motores Toma por culo Y aquí hay gente Venga 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 Vamo Vamo No tío Si salí a matar ¿Qué me estás contando? Tío Si salí a matar No puedo Puto creer Hay don Andes Madre mía Vale ¿Quieres jugar? Al sabotaje Ven 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 No puede ser Si salí a matar Otra vez Tío Y me sabotea el gacho Mi puta gana Tío Pero que cojones Es esto Ay la madre Que me parió Tío Que puta mala suerte Estoy teniendo Pues estaba aquí Nada Pues nada Llegaré No llegaré Diego Toma por el culo Saboteame esa Hija de puta Puta madre Tío Sabote de puta madre Puta madre Suerte Ven aquí Hijo de puta Te voy a enseñar A sabotear Ven aquí Voy a meter Todo el cuchillo Hasta donde Donde que va Aquí Aquí Pedazo de guarra Va a correr Para acá ¿No? ¿What the fuck? Ahí Ahí Sálvalo Sálvalo He 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 Hostia Voy super lento Tío Para que me he llevado Dos cargas Toma Hija de puta Saboteame esta ala está tomando por culo con tu sabotaje en teoría tiene que haber gente allí hay una partida de mierda tío con el mapa de los cojones toma otra tapa de culo es fácil este juego con el clip derecho hay una puerta para allá están abriendo esa puerta no sé si llego corre Mike el hijo que coña tío que era el último el otro se iba a la trampilla vaya mierda me mapa tío me cago en la hostia puta mierda perdió Pip sabes me cago en mi vida tío voy a elijo a todo el mundo le sale y vendenos a mi ojo que tengo paso se ote dos ganchos espectro ahhh me cago en la hostia ver a ver yo la puta huele esta mierda no tengo ruina me has trolleado Chris me has trolleado me has trolleado me has trolleado a este no tengo que subir los puntos no pero esto si no pero esto si no no esto sabe? si es gilipollas me pido un solo rojo lo voy a hacer pulsar no 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 a no no i no no Toma, palazo en... Pero si la... What? Si la había cogido Ya era malicia Ok Ah, que va a venir el domingo Sandro va aquí Pues Tengo que venir un fin de semana Entero o... O sea, un fin de semana Una semana entera O un día ya ¿A dónde falla este puro generador? A tu casa, dices Oh, ¿qué vais a comer por ahí? Hombre, no estaría mal, la verdad Si lo preguntaré a... A la waifu A ver qué hice Va por ahí Buah, es que a ver las espadas de descarbonada me sientan... Mierda Me sientan fatal Tío, qué rabia, por qué poco Hostia No sé si has visto Que me he subido No pasa nada Yo que sé A los indios A los indios A los japoneses Ahí en el suelo ¿Has visto la hostia que le está subiéndome encima a la piedra? Joder ¿Estás viendo...? Mira, 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 mira Toma 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 Muy bien Voy haciendo motores Todos locos Todos locos Todos locos Todos locos Uy Casi Todos locos Una vez pesa, mira, hija ¿Por qué no la cojo? What? Me la cogía, eh Hay uno que solo está tocando motores, pero bueno Ahí está cerrado, creo Ah, pues no Pobre No la cojo, eh Me voy a saltar dos Los cojones Ahora Ahora ¡Vale Lufin, eh! ¡Guarra! ¡Hala! ¡Al gato! ¡A ver, en teoría! ¡Aquí hay uno! ¡Vale, coña! Hasta ni la había visto aún, ¿sabes? Es la que estaba repadando el rato, creo. ¿Por qué hay marcas aquí? No hay nadie. ¿What? No entiendo nada, tío. En este momento no había nadie. ¡Todas las cosas! ¡Qué justo, tío! ¡Todas las cosas! ¡Coño! ¿Qué haces tú aquí? ¡Bueno! ¿En serio, David? ¿En serio, David? ¿En serio, David? ¿Estás seguro? ¡Hala! ¡Vente para acá! ¡Pero quieres patear el puto mono! ¡A ver, por allí! ¡Han fallado algo! ¿En serio? Buenísimo. ¡Buenísimo! ¡Buenísima! Toma, toma Ala Sí, 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 al gancho que te vas A ver Hay que romper ese palet Al gancho Falta la negra que está en cuelgue Esta es la que estaba reparada todo el rato La mecha Oye, si en ruinas llevan dos motores ¿Cómo se nota que esto es rango bajo? Rango alto Mira, comía una polla como una olla Quiero que se hagan ese motor Vale, así que voy a partullar esto Que si los dejo juntos luego con el doctor es too easy A ver si me quedan estos tres en línea Entonces, interesa Este es, joder Le pima mis propios palet Aquí hay alguien No sé dónde A ver, creo que ya le veo Si va por ahí A ver A ver A ver, si lo hago bien Puedo evitar que salga una ventana Yo me tiro Me está dejando No me interesa nada Me interesa más patria Estos tres motores Esta muere Si, una menos Quiero reparar el motor de allí Pero vamos, esta partida está Mira que hay gente ¿Ves? Si, si Escóndete 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 Que ya va más Más lobo que perdido Ven aquí Ojo Ojo del pescuezo Ojo del pescuezo What the fuck Chris ¿Está haciendo esto? ¿Está haciendo el bus rojo con el maletín? What the fuck Abra, cababra No, ¿verdad? No Vaya que poco Ah, lo ha sacado Perfecto Más puntos Por ahí Me ha tardado un porculo Ven aquí ¿De dónde hay un gancho aquí? Hostia, tío No me jodas Que no tengo ganchos No me lo creo, tío No llego Creo que no llego Ojo ¡Ay! La puntita Ya está, la puntita A ver, el David Está por allí curándose Ahí está Estaba aquí, tío Ah, va por ahí What? ¿Cómo ha salido de aquí? ¡Ah, míralo! Ven aquí Ven aquí Ven aquí Si solo quiero hablar contigo Un gato loco Mira, mira, mira Ese palé, ese palé Joder ¿Qué te pasa, David? ¿Qué problema tienes? ¿Qué te pasa, hijo? Podríamos ser amigos Y esas cosas ¿Sabes, David? No sé ¿Sabes, David? ¿Por qué corres, David? Podríamos ser amigos No sé Piénsalo Esa palé era de verdad Bueno El señor David No quiere ser mi amigo Así que bueno Al gancho Eso es una partida ¿Cuántos mundos me he hecho? Perfecto ¡Perfecto! 100k Nice A ver, ¿qué iba a hacer yo con...? Ah, hostia, si me estaba subiendo a... A Lory A los perros Pues que me da un padeo Premonición ¡Suscríbete! ¡A la la la! ¡Suscríbete! 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 Y me sale ahora otra vez, ¿sabes? Pues vale. Me queda un este para subir de nivel. Mira, Chris. Voy a volver a mis orígenes. ¿Sabes lo que significa eso, no? Pasarme esta a la última. ¿Sabes? Y además voy a poner... No, es que tío, esto me va a ser una puta mierda. No he sido en el pantano. Que la granja, tío. Es una fuñetina mierda, vas a otear. He sido un mago de lo mismo. A ver, un mago pequeño que esté bien. No se me ocurra a ninguno. Pues el AK este me suena. Y si me suena, no es bueno. Vale. Sería otro señor marido. Hostia, hay uno que tiene 28 horas. Qué guay está, sabotear. Voy a pasar teta. Voy a pasar ahora. Estoy de otro lado. Vamos a ver. Voy a pasar. al final cuando te mudas Cris en principio de abril se ha sanguido la rata la fibra de XB perfecto porque siempre me parece el killer en la cara gracias Bill hijo por cruzar flojo ya viene el señor longanizas a acampearme el agro me ha visto no, no me ha visto bueno, pues lo he perdido mirad, mirad, mirad no quiera romper el gancho, quiera dejarlo un poco, quiera bueno no, no, no mierda vale, va por el herido, perfecto no, la otra era este, no? por casualidad pero si le estoy bloqueando que cojones si le estaba bloqueando tío si si le estaba bloqueando que cojones ah, no, ya es que no se bloquea claro te equivocas bueno, voy a volver a lo mío perfecto vamos a ver que si estamos mal porque si no esperate a ver si lo va a colgar el mismo gancho no creo nada de ahí coña ah, que visto dejar esta puntita ah, no, mierda lo va a colgar ahí no, mierda no 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 o ni no no la nos no todo el pavo todo ese escudo no y 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 por campero por campero y 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 este motor, este motor, ha llegado el otro por aquí ese tío está muertísimo toma, tanta motosierra y tanta polla así hay pales de la casa chapa, aunque bueno, aquí vale ¿se vuelve? ¿se vuelve? ¿se vuelve? ¿se vuelve? Gracias. 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 Si no hay iniciales marcas, me acabo de acordar. Solo sé que como tenga no, eh. Hostia, ¿no la he visto? No me lo creo. ¿Se va a quedar campeando la puerta? Me he quedado la otra. Muy peligroso esto, eh. Este señor juega muy raro. Esta puerta está abierta. Ahora falta el tío de allí. Bueno, voy a acabar con mi trabajo. Ahora estoy aquí. Hostia, espérate, igual al lío. Bueno, voy a la otra. Sí, sí. Sí. Ese es sabotaje. Qué rico. Bueno, ya me pido. Se apañen. Estaba con nadie, creo. Están trolleando. Vamos a darnos unos puntos. Vale. Este lo voy a dejar ya por aquí. A ver. En fin. Ah, si, ahora tengo puntos. Eh, gilipollas. Buah, que puta mierda de esta señora En fin Voy a dejarlo por aquí Voy a meterle el ajuste a un amigo Así que nada Hasta la próxima